Tras una firma de convenio entre la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Universidad de Granada y DNA ProKids donan equipos de trabajo para intensificar el programa de localización e identificación de niñas y niños desaparecidos. Es un programa humanitario, un programa que pretende luchar contra el tráfico de seres humanos y específicamente contra el tráfico de menores. Este es un problema complejo, pero hay maneras de abordarlo. Y una de ellas es utilizando la ciencia, la ciencia, la pericia, la experiencia, el conocimiento. Lo venimos haciendo ya en diversos lugares del mundo. La identificación de menores con el equipo de DNA ProKids, que contiene un formulario e insumos para la obtención de muestras de sangre. Se desarrollan con la realización de dos bases de datos. La primera contiene el análisis de genes, a través de muestras de sangre, de niños que bajo alguna circunstancia no han sido identificados. La segunda pertenece al análisis de genes de familiares de pequeños desaparecidos. Ambas bases de datos son analizadas y comparadas con el apoyo de un programa que permite la búsqueda de similitudes genéticas. La aparición, el encuentro de estos niños, que se evitaron explotarlos sexualmente, que se evitaron que se haya un tráfico de órganos, que se evitaron que estén desarrollándose con otras familias. Eso es lo más importante. Con un niño que se haya encontrado, se acaba el sufrimiento de una familia. DNA ProKids sostiene convenios con países como Guatemala, Brasil, China, Indonesia, Nepal, Filipinas, España, Tailandia, Sri Lanka y Estados Unidos, naciones con los que ahora Chiapas podrá compartir información para mejorar la efectividad en la localización de menores desaparecidos. Con imágenes de Ramón Olvera e información de Cecilia Mandujano, 10 Noticias.